Luego de reunión con todos los socios y en sesión extraordinaria, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco eligió al socio Alfredo Villaseñor Negrete como nuevo presidente del organismo para el periodo 2021-2023, sustituyen el cargo al ingeniero Miguel Enrique Serrano de la Rosa. En reunión privada, el Consejo Directivo del Colegio eligió con 157 votos al ingeniero Alfredo Villaseñor Negrete, quien compitió con los socios José Felipe Rodas y Alejandro García, quienes buscaron la presidencia del colegio. Previo a la toma de protesta, el nuevo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco comentó que dará continuidad a los proyectos y convenios que se tienen pendientes con diversas instituciones públicas, federales, estatales, municipales y con organismos privados. Además, dijo que luego del proceso electoral del 6 de junio, iniciarán una serie de acciones con los gobiernos federal, estatal y municipal para impulsar el desarrollo del gremio, que se ha mantenido en un 50 por ciento por la pandemia del COVID-19. Marcelino Ramos, Noticias TVT.